Hola, yo soy Jern y este es mi canal de YouTube. Y en este video me gustaría compartir con ustedes mis chaquetas que estoy usando en este frío que está haciendo, porque de verdad, está haciendo bastante frío. Estoy hablando con ustedes y me muero del frío, tengo los dedos congelados. Mira, por cierto, me gustaría compartir con ustedes un proyecto que vamos a lanzar de Precious Distance. En español es como distancia preciosa. Es un proyecto de mi blanquito y yo que estamos dando como, así como un adelanto, ¿no? Es un proyecto que estamos lanzando y vamos a tener muchas cosas de bonito, hechos por nosotros, por nuestros humanos. Y ya me voy a aprovechar muchos estos días, que me voy a aprovechar mucho de promoverlo por el canal de YouTube. Así que si tú todavía no sabes qué regalar a tu novia o tu novio para el día de San Valentino, acércate a mí y tenemos un catalog, no sé cómo dice, un portafolio de muchas piezas bonitas que estamos haciendo y lanzando pronto, queremos lanzarlos el 14 de febrero. Así que me aprovecho en esta oportunidad y en todos los oportunidades que voy a tener para promoverlos. Pero hoy me gustaría compartir con ustedes mis chaquetas que uso para el invierno. Son diferentes, voy a hacerlos más sencillos hasta los más que me gusta usar y que yo uso, porque a veces robo el de Preston, no robo, Preston el de mi blanquito por ahí. Pero bueno, estos son los míos y voy a compartirlos con ustedes. El que más me gusta poner son dos de vaquero. Ah, antes de seguir, ya me sigues por mi Instagram y mi cuenta de Facebook. Les animo a que me siguen ahí, por mi Instagram y mi Facebook. Mi Facebook tengo un página blog, de cual escribo página web de toda mi vida. Y en mi Instagram subo fotos. Y si todavía no estás suscrito a este canal, te invito a que suscribe, porque este año sí tengo que lograr mi meta. Sí, es un año de metas y hay que lograrlo. Bueno, vamos a empezar con las chaquetas. Sí, chaquetas. Que uso durante el frío. Este es uno que yo mismo lo corté y me gusta. Para algo rápido. Así que tampoco me voy al centro comercial con este. Pero sí me voy a sacar el pelo. A pasear por allí. O hacer algo rápido. Me gusta. Es que en sí a mí me gustan las chaquetas, me quiero mucho. En sí, esa chaqueta yo mismo pasé tejera. Era una camisa de hombre, ¿sí? Pero como me gusta, lo corté y me encanta ponerlo. Tengo un otro de vaquero más que me gusta muchísimo. Como ya les dije que me gustan mucho las chaquetas de vaquero. Entonces, les voy a mostrar este. Parecido, pero queda un poquito más. Parecido, pero queda un poquito más. Este queda más justo. Tengo bastante fotos. De mi página de lista de la foto. Seguimos con chaquetas corto. Y es este. Pero tengo ya un par de... Creo que dos años ya. Pero me gustan. Así como vaquero. Me encanta muchísimo. Color militar. Me encanta mucho el color militar. Vamos con la chaqueta que menos me gusta. La estoy usando para sacar el pelo. Creo que no me gusta porque tiene... Esto. No sé, no me gusta. Y en sí, como pueden ver, el último otro llega hasta aquí. Así que esto queda abierto. No me gusta. Pero lo uso. Vamos por este. Es como... Parece cuero, pero no es cuero. Es como... Es como... Es como... Es como... Es como... Es como... Algo así. Y todo está frío. Es como... Mira, este sí es largo. Pero bueno, este es una raqueta que queda abierta, ¿no? Porque no es cierra. Es como si me metes con un chaqueta para ponerlo encima. Es como si me metes con un chaqueta que más estoy usando. Es como si me metes con un chaqueta que más estoy usando. Es como si me metes con un chaqueta. Se ha vuelto mi queridísimo. Súper bien para el video Que es uno que lo estoy usando como en ocasiones O depende, cuando me fui a Italia lo usé Así que en mis videos en Italia lo publico Pero no lo uso así regular Porque es Ya lo bueno Me encanta Súper bonita ¿Qué pesa? Uf, esto sí pesa Bueno y si esas son mis chaquetas que estoy usando en el tiempo de frío Quería aprovechar de hacer un video para ustedes Para mostrarles mis chaquetas que estoy usando en este tiempo de frío Espero que les guste y que la pasen y que pasen a mí Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!